¿Cuáles son las posibilidades de la final? Que nos acompañen, que llenemos el estadio y que todos logremos ese gran objetivo. Tenemos y estamos aferrados a esa gran posibilidad que es obviamente pasar a la final. Tenemos un gran objetivo, esperamos conseguirlo, todo nuestro talento y todo nuestro esfuerzo para lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!